Pasando al pronóstico extendido, vamos a mantener un día jueves que continuará con buen tiempo, con muy poca nubosidad, con cielo mayormente despejado. Sigue el ascenso en la temperatura, pero la mañana todavía es muy agradable, con ambiente templado. La mínima del día se ubicará en los 16 grados y la máxima ya llegaría a los 33, una jornada que tendrá gran amplitud térmica, con ambiente ya, como vemos, muy caluroso en horas de la tarde. El viento va a estar soplando leve a moderado del sector este, con una tendencia al noreste. Para el día viernes, la jornada, si bien comienza con buenas condiciones de tiempo, comenzamos a tener un ingreso de nubosidad, lo cual va a generar a partir de la tarde ya condiciones de tiempo inestable. Comienzan a generarse probabilidades de lluvias y tormentas. La mínima del día será de 18 grados y una máxima de 31. Este periodo de inestabilidad que comienza durante el día viernes va a seguir durante todo el día sábado. Sábado que se va a mantener con nubosidad variable, con tiempo inestable, con chances de lluvias y tormentas que se van a mantener en gran parte del día. Lo que tendremos es ambiente caluroso y húmedo. La mínima del día será de 20 grados y una máxima de 30. Vientos que van a estar soplando leves de direcciones variables. No se queda la inestabilidad. Se mantendría también durante el día domingo. Un fin de semana que tendrá mucha inestabilidad va a ser la característica y estas probabilidades de lluvias y tormentas que seguirán manteniéndose en gran parte del próximo domingo.